Una noche de angustia En tus brazos me hallé En ese tierno pecho tan febil y fragante Sin saber si me amabas, mi vida te entregué Sin saber si me amabas, mi vida te entregué Sentí dentro de mi alma un profundo dolor No sé si fue de dicha o engaño de tu amor Envelecido y loco, inclinado en su pecho El alma me ha desecho y solo me dejó El alma me ha desecho y solo me dejó Hoy lloro la amargura que me dejó tu ausencia Y sé que no hay clemencia para el que sabe amar Hoy ya se ha muerto toda la esperanza que había De nuestro amor que un día nos dio felicidad De nuestro amor que un día nos dio felicidad Sentí dentro de mi alma un profundo dolor No sé si fue de dicha o engaño de tu amor Envelecido y loco, inclinado en su pecho El alma me ha desecho y solo me dejó El alma me ha desecho y solo me dejó El alma me ha desecho y solo me dejó